Con mucho miedo viven hoy un gran número de personas, la mayoría de ellas extranjeras, reclaman sufrir constantemente amenazas, cobros indebidos y discriminación por ser inmigrantes. Todo esto ocurre en el interior del campamento, un techo para un pueblo latino, lugar en el que este fin de semana fue apuñalado a un ciudadano colombiano, esto que ha acrecentado sus miedos. Ya mataron a Edwin, quién sabe quién sigue ahora, amenazaron a esta otra niña, quién sabe quién sigue más adelante. Entonces sería bueno que todas las personas que están aquí hablen, no se queden callados. Todo el mundo quiere hablar, pero le da miedo. Entonces esperamos que la policía de aquí tome carta en el asunto, que tenemos un problema bien grave aquí. Amenazas constantes, las que preocupan a estos vecinos, problemas con el expresidente del campamento, persona que en varias oportunidades les ha señalado, según lo que dicen, quemar sus casas, tema que les quite el sueño. Recordando lo ocurrido meses atrás en el campamento Luz Divina, instancia en que muchos extranjeros perdieron todo. Está diciendo que iba a quemar todas estas casas y nos da miedo porque si ya quemaron una, entonces esta también puede ser la segunda que ellos vayan a quemar. Cobroso por los espacios en el interior del campamento, por la utilización de maquinarias, las conexiones eléctricas, redes de agua, mejoras que nunca se realizaron, según dicen, acorde con la cantidad de dinero recaudado. Él estaba haciendo cobros sobre el PAI, lo que para aplanar a unos les cobraba 70, a otros 100, a otros 50, a otros 40, a otros 45, vendía lotes de las energías, de la energía también pidió primero 30, después 10 para que fueran 40. Estos temores han crecido en el último tiempo, primero porque distintos vecinos han sido agredidos e incluso amenazados. Este es el testimonio de una de ellas, la que según dice fue sindicada como la próxima víctima. Yo soy de nacionalidad colombiana, nuestra presidenta es ecuatoriana, pero nunca hemos amenazado a nadie. Simplemente hemos apoyado al Comité Pueblo para un Latino para salir adelante de todos los proyectos que tenemos. Quiero aclarar que son dos campamentos distintos, que América Unida no tiene nada que ver con el fatal desenlace del compatriota de nosotros. Muchas familias colombianas, peruanas, ecuatorianas, bolivianas y chilenas viven en este sitio. Lo único que esperan es que las autoridades tomen cartas en este asunto y estas irregularidades se solucionen para no tener que lamentar una vida más o un incendio que por la gran cantidad de viviendas de madria ligero sería muy difícil de combatir, poniendo en riesgo además la integridad de los vecinos de este sector. ¡Gracias!